Bueno, vamos a ver si podemos acortar un poquito los vídeos de forma de cerrar un poco el capítulo de las líneas alternativas en la catalana. Luego de DxC4, alfil G2, hay un par de sistemas importantes más que vamos a mirar. Aquí me baso un poquito para C5, me baso un poquito en las líneas que da Bologán, pero además es un sistema que vamos a proponer aquí, que a mí me gusta mucho, con el que he jugado y he obtenido buenos resultados y yo creo que está muy bien para las blancas y tiene mucho que ver con lo que pasa en las posiciones en general, en estas posiciones de catalana. Bueno, CxD4 es una opción para las negras. Voy a pasar un poquito la línea. Esta es una línea que ofrece Bologán, como para que se vea. En general sucede este tipo de cosas porque en el mismo texto de variantes que estamos viendo, luego lo pondré en internet y se verá que hay varias secuencias similares donde las blancas se quedan con una pequeña ventaja de iniciativa y sobre todo siempre, no hay que dejarse impresionar demasiado por todo este juego de piezas, los caballos dando vueltas y todo esto. Hay que tener un poquito de cuidado con la dama blanca, pero por ejemplo aquí cualquier cambio de damas es favorable a las blancas en general, porque la presión que hay sobre B7 es bastante desagradable para las negras. No es tan fácil ver dónde se va a poner este alfil de C5, ya que si se retira por esta diagonal D6 puede quedar bastante débil. Por otro lado, sobre todo me refiero al escenario en que se cambian las damas. A la torre le gustaría venir a B8 para liberar al alfil, pero en ese caso el alfil sale fácilmente, el alfil de C1 sale fácilmente o con tiempo, muchas veces hasta F4 y también domina esa casilla importante de D6. Parece un poquito abstracto que la casilla D6 sea débil para las negras, pero en parte es así. Incluso si llegan a jugar E5 en algún momento, que es uno de los objetivos de las negras, sobre la columna D siempre hay bastantes casillas débiles y de entrada y sobre la columna C también. Y esta pequeña iniciativa que tienen las blancas es importante. Bueno, dejo para el interesado que examine un poquito más estas líneas. Sobre todo quería llegar a esta posición donde las blancas tienen que tomar una decisión más o menos concreta. Existe la jugada D4, pero a mí me parece muy interesante esta jugada C5. Bueno, daría la impresión de que aquí las blancas están un poquito en el límite. D4 ahora es muy débil, etc. Pero sin embargo en esta posición concreta, y aquí es donde se refleja un poco lo que decía al principio. Estas son variantes bastante concretas. Caballo E5 es muy fuerte. Por ejemplo, el negro podría sentirse tentado a tomar en D4, pero luego de E3 tiene una situación muy difícil. Ya que luego de la retirada del caballo, digamos que el caballo tal vez no quiere volver a C6, donde puede ser capturado por el otro caballo, o incluso si vuelve a C6, las blancas tienen una pequeña combinación aquí que tiene que ver con, por ejemplo, alfil por C6, dama por D8, re por D8 y caballo F7, con este doble, o digamos, aquí si no vuelven a C6 y vienen a, por decir algo, a F5, sigue existiendo este tema, ¿no? O sea que no es posible capturar el peón en D4. Esta es una jugada bastante mala. Bueno, luego de caballo E5, la línea principal. Bueno, alfil D7 también hay que conocerla. De nuevo, dejo un poquito al interesado que mire las variantes y siempre se puede meter en la base de datos y mirar un poco más. Pero bueno, la línea principal es esta. Y aquí, de nuevo, tenemos esta situación. Las negras tienen peón de más, están amenazando este peón de E5. De nuevo, parecería que las blancas no han sacado nada. Pero de nuevo, estas situaciones para las negras, con tan poco desarrollo y con esta presión del alfil catalán sobre la diagonal, de nuevo reflejan un poco por qué estructuralmente la catalana es una apertura fuerte o peligrosa para las negras y no pueden jugar de cualquier forma comiendo peones o jugando activamente de cualquier forma, ¿no? Bueno, aquí la jugada principal es caballo A3 y aunque el peón D5 está en el aire y parecería que el caballo puede tomarlo y defender C4. Bueno, vamos a estudiar después si uno puede ponerle el módulo o sentarse a ver un poquito con detenimiento la posición. El caballo A3 va a llegar a B5 o a C4, generando un montón de amenazas. Y este alfil sale a E3 o a F4. Y entre los dos alfiles, la torre entrando por la columna D y el caballo como ariete genera una presión tremenda en el flanco de dama. Y jugado con un poquito de cuidado, las blancas pueden obtener ventaja. Bueno, este es un poquito el resumen de esta idea de C5. Y ahora vamos a comentar un poquito caballo C6. Aquí, caballo C6 es una variante bastante concreta. Yo me he cansado de perder partidas con blanca frente a caballo C6, sobre todo cuando no había estudiado mucha teoría. Así que recomiendo que se mire un poco esta variante. Dama A4 es probablemente la línea importante, digamos, o la forma de enfrentar directamente caballo C6. Aquí suele seguir alfil B4, aunque hay otros sistemas sólidos. Por ejemplo, caballo D7 es un sistema sólido. Alfil D2, caballo D5, alfil por B4, caballo D por B4 y enroque. Bien, esta posición es casi lo que se suele llamar una tabia, o una posición básica de apertura. Y aquí, torre B8 y A6 es la idea de las negras. Pero, digamos, ya hay que conocer la secuencia táctica, ¿no? Las blancas tienen un buen juego aquí. Y si no recuerdo mal, la idea de Abruj es jugar caballo A3 aquí. Pero bueno, yo muestro un poquito lo que es la línea principal que se ha jugado mucho, que es caballo C3, A6. Caballo E5, una idea muy importante. Este, el caballo salta E5 en esta línea en el momento adecuado. Ahora, ya no se puede jugar B5 por caballo por C6, caballo por alfil por jaque. Y se ha ganado una pieza y entre medias no se puede capturar la dama, porque la dama negra también está tocada. Bueno, la idea era, sobre todo, mostrar un poquito la línea. Se llega a este tipo de finalitos. Hay varias versiones de este. Final no, pero pre-final, ¿no? Con las piezas pesadas y una sola pieza menor. Donde, de nuevo, la columna C es bastante débil. Es posible que se cambie este peón de B2 por el de C6. Pero lo que queda es que el peón de C7, la asimetría que queda es que el peón de C7 es bastante débil. Y, bueno, no tenemos que tener miedo de este alfil de casillas blancas. Digamos que nos vayan a dar mate en G2 o cosas por el estilo. Porque requiere muchos tiempos para las negras y las blancas tienen muy buen control de la posición. No hay, vamos a ver este tipo de escenarios donde cedemos el alfil de blancas. Muchas veces en nuestros análisis y hay que tener un poquito de cuidado. Pero, evidentemente, muchas de esas posiciones son muy teóricas y favorecen claramente a las blancas. Bueno, solo por completar un poquito la información. También hay que decir, voy a mencionar las líneas, no he preparado demasiado en este momento. Pero aquí también existe alfil B4. Es una jugada que tendríamos que conocer un poquito. Puede seguir alfil D2. Y ahora, como en otras líneas, por ejemplo, de la apertura bogo india o de la defensa bogo india. Hay varias opciones aquí. Una de las principales es A5 por parte de las negras. También existen algunas ideas de guardamae 7 y soportar el alfil de B4. Y, por supuesto, cambiar en D2 es una opción. Esta misma idea del hack en B4 es un poco más fuerte y creo que ha sido jugada por Topalov algunas veces en esta posición. Sin cambiar en C4 también nos vamos a encontrar este sistema de alfil B4 al alfil D2. Y ahora claramente la idea de las negras es volver a E7. Algo parecido se ve en la India de Dama. Con este hack se fuerza un poquito a ir al alfil D2 donde no está demasiado bien. De hecho, parece que está desarrollada en D2, pero las blancas preferirían tener la misma posición sin el alfil en D2 probablemente. De hecho, la línea principal sigue un poquito alfil G2 en Roque, en Roque. Y si no recuerdo mal, aquí la próxima jugada es Dama C2 y el alfil se va F4. Creo que sigue algo así como Caballo B, A, D7, Dama C2. Este hack en B4 sin cambiar en C4 en la cuarta jugada también es un sistema que deberíamos mirar en algún momento.